Y abrimos ya nuestra habitual sección de todos los viernes de Tendencias con la periodista Elisa García Falla. Elisa, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Bueno, hoy Tendencias mirando y con un poco de toque de deportes. Eso es, que llega el mes de enero y al final se multiplican las búsquedas de deportes, de cenas ligeras. Nos queremos poner en forma después de los atracones que nos metemos en Navidad. Entonces hemos hecho un repaso de los deportes que hacen todas las famosas para ver si los podemos incluir o no en nuestros propósitos de Año Nuevo. Uno de ellos es el que practica Pilar, la modelo Nieves Alvarez, Pilar Rubio iremos después. La modelo Nieves Alvarez hace el método de Tracy Anderson. Tracy Anderson es una entrenadora neoyorquina que lo que hace es combinar cardio con ejercicios de tonificación y con baile. Al final es una danza con unas cuerdas, se realiza, como están viendo ustedes en pantalla, en una sala llena de cintas elásticas que cuelgan del techo. Y básicamente lo que hacemos es una coreografía tirando de una y de otra cuerda de las que tenemos a nuestro alrededor. Aquí estamos viendo a Nieves Alvarez practicando este método, que por otro lado es el deporte que practican también las modelos de Los Ángeles de Victoria's Secret. Es bastante efectivo, parece ser. Se tonifican todos los músculos, agotamos cada grupo muscular y al final lo que conseguimos es tonificarlo sin ganar volumen. Eso también es importante porque es generalmente lo que solemos buscar todas. Curioso sin duda, pero también están de moda los entrenamientos personales. Eso es, al final lo que la gente busca es un entrenamiento personalizado, acorde con las necesidades de cada uno. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de actrices como Macarena García, el caso de Andrea Molina, por ejemplo, la hija de Lidia Vos, que es también actriz, y el caso propio de Lidia Vos también, que acuden a los entrenamientos de Miguel Lordán. Se hace llamar en Instagram Miguel Trainer y tiene ya más de 45.000 seguidores. Los entrenamientos, como decíamos, son absolutamente personalizados y atienden a las necesidades de cada uno. Sí que tienen un denominador común y es que todos son bastante intensos. Son entrenamientos de alta intensidad en un tiempo muy reducido. Y si queremos tonificar sin notar tanto esa intensidad de la que hablas, ¿qué deporte nos recomiendas? Bueno, pues tenemos varias modalidades. Por ejemplo, podemos recurrir al yoga o podemos recurrir al pilates. En esta imagen que estamos viendo en pantalla vemos a Sara Carbonero. Sara Carbonero lo que practica es pilates con máquinas. Aquí la vemos colgada de un Cadillac, que es una especie de camilla que tiene a ambos lados diferentes poleas. Y que estas poleas nos ayudan a practicar diferentes movimientos y a poder tonificar distintos grupos musculares de nuestro cuerpo. Pero bueno, como decía, también podemos practicar otras modalidades como es el yoga. El yoga y el pilates al final son bastante parecidos, tienen movimientos muy similares. Y sin embargo, la diferencia entre uno y otro radica fundamentalmente en que el yoga incluye también un componente, digamos, espiritual. Aquí estamos viendo, por ejemplo, una imagen de Lara Álvarez, que lo que hace es dejar de lado el yoga, dejar de lado el pilates y dedicarse íntegramente al baile. Ella hace coreografías y al final es su forma de entrenar. Pero bueno, el yoga sí que tiene la particularidad de que si adquirimos una práctica y nos memorizamos todos los movimientos, lo podemos también practicar en casa. Hay artistas o modelos, presentadoras muy aficionadas a esta disciplina, como es el caso de Vanessa Lorenzo o Cristina Pedroche. Por ejemplo, Vanessa Lorenzo ya lleva muchísimo tiempo practicando ella sola. Y de hecho ha sacado también un libro que es absolutamente recomendable, que es Yoga, un estilo de vida. Y es un libro en el que no solamente incluye ejercicios de yoga, sino que también habla de técnicas naturales para hidratarnos el cabello, para hidratar la piel, de técnicas para cuidarnos en el día a día. Al final es eso, un estilo de vida. Y Cristina Pedroche, por ejemplo, tiene una entrenadora personal que practica yoga con ella y también se ajusta a las necesidades de la presentadora. Así que tenemos un poco de todo, Alba. Esta guía muy útil, Elisa. Gracias, una semana más. Hasta la semana que viene.